Hace tiempo que comento por la nada que tal vez si para ti soy una carga Hace tiempo que ya no te creo nada y he notado tu sonrisa con cansada Con los días se abandonaron momentos que para ti mismo tratarte de ser sinceros Y aunque tú me creas creo no te creo, y aunque no me creas creo no te quiero Y yo, perdí de la confusión, de no saber si no, voy esquivando tus miradas Que sigo tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos, ese cielo que prometes con tus versos Con tu niño me entregué todos tus cuentos, y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo tenemos recuerdos restringiendo, que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas creo no te creo, y aunque no me quieras creo no te quiero Y yo, perdí de la confusión, que no sabes si no, voy esquivando tus miradas Que sigo tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras Si no sigo yo, lo amando de tu voz, la mano entre nosotros dos Y no pasa nada, se apagó la luz, si busco y no estás tú Si el tiempo no nos preparó, y todo se acabó Yo, perdí de la confusión, de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas Yo, perdí de la confusión, de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas Yo, que sigo tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras Yo, perdí de la confusión, de no tener las cosas claras Bueno, vale, vale, vale